El pasado sábado, Embalse recibió a los más de 100 participantes de la primera fecha del Campeonato Cordobés de Triatlón. La Plaza Ceibo fue el punto de partida y llegada de la competencia que tuvo como pruebas natación, ciclismo y carrera a pie. Hoy tuvimos en Embalse la primera fecha del Campeonato Provincial de Triatlón, temporada 2015-2016. Muy contentos con la primera fecha, como decíamos. Lo realizamos sobre distancia sprint, que consiste en nadar 750 metros, realizar 20 kilómetros en bicicleta y correr 5 kilómetros más a pie. Como decíamos, es la primera fecha de un total de 5. La próxima se va a realizar en Villa María el 19 de diciembre, sobre la misma distancia. Y ya en enero volvemos nuevamente acá en Embalse para realizar en distancia mayor, que sería la estándar. Antes se denominaba olímpica, donde los atletas deberán realizar 1.500 metros de natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros a pie. Ahí me gustaría destacar que esa prueba ya es de carácter nacional, es decir, que es componente de un calendario que va tocando diferentes localidades del país. Y bueno, va a venir gente de casi todas las provincias de nuestro país. Así que bueno, muy expectante con la realización de esa fecha. Hoy la prueba se realizó todo muy bien. La verdad que el clima nos acompañó, mucho público, el tránsito bien controlado. Y un nivel importante de atletas, tanto en nuestras provincias como de otras que han venido a visitarnos en diferentes categorías. La competencia se desarrolló en total armonía. Al finalizar la tarde, hubo entrega de premios y los deportistas se mostraron satisfechos, no solo por los logros obtenidos, sino también por la posibilidad de competir en un marco especial, rodeados de tanta naturaleza. Esta es la primera fecha de triatlón de la temporada y, bueno, les puedo decir sinceramente que Embalse es el mejor lugar para correr. Correr en el lago estuvo muy bueno, la ruta bastante bien, salvo un pocito que molesta un poco, pero bueno, fue muy buena carrera y el trote también, o sea, los trotes acá en Embalse creo que es lo mejor que hay. Mi nombre es Emiliano Sobrero, bueno, el ganador del triatlón de la ciudad de Embalse, hoy día sábado. Acá está el trofeo, muy contento. Una carrera muy, muy linda, un día casi ideal. Un poco para darle punto a pie inicial a la temporada de triatlón, ya arrancamos hace dos semanas en Buenos Aires a nivel nacional y esta es la primera fecha a nivel provincial, preparando lo que son las carreras a nivel argentino. Próximamente tenemos una carrera en Santa Fe y tenemos la más importante en La Paz en enero y otra en febrero en Mendoza, así que acá vinimos un poco a buscar ritmo de competencia y gracias a Dios salió un buen resultado. Había dos chicos que suelen correr conmigo siempre en las carreras a nivel nacional, que salimos junto al agua, anduvimos bien en la bici y bueno, gracias a Dios se me pudo dar a mí en la parte a pie, así que muy contento. El triatlón también dio lugar a los más pequeños. Pensando en el futuro de este deporte, los organizadores invitaron a niños de 6 a 13 años a realizar todas las instancias en un marco no competitivo. Como ya venimos haciendo con el duatlón, lo estamos también haciendo con el triatlón, es decir, desarrollar eventos para el futuro de este deporte, que es categoría para los chicos que van de 6 a 13 años, lo que denominamos triatlón infantil. Se preparan diferentes distancias de acuerdo a los grupos de edad, distancias no competitivas, cortas, fáciles, y bueno, los chicos van teniendo formación en cuanto a las técnicas de natación, de ciclismo, de pedestrismo, cómo son los movimientos en la parte de transición, en el parque de cerrado, y van aprendiendo sobre este deporte a la vez que se divierten. Y bueno, esto es la idea de seguir haciéndolo en cada ciudad que vayamos, que haya una zona segura para realizar la parte de natación, para hacer crecer este deporte, bueno, de la mano de los más chiquitos. Embalse podrá disfrutar nuevamente de este evento cuando en enero del 2016 se desarrolle la tercera fecha, que en esa oportunidad será de carácter nacional.